Querida comunidad, la Universidad de Rosario este año vive su octava versión del UR International Summer School, una escuela internacional de verano comprometida con la formación de estudiantes nacionales e internacionales con proyección local, regional y global. El Summer School ha consolidado una oferta académica internacional que cuenta con una comunidad de más de 2.500 egresados, 80 profesores internacionales y más de 70 instituciones aliadas. Hemos tenido presencia en la comunidad internacional en países como Estados Unidos, Francia, India y China. De igual manera, hemos tenido alcance en la comunidad nacional en regiones como Valle del Cauca, Bolívar, Antioquia y Santander. La escuela internacional de verano ha sido liderada por expertos nacionales e internacionales. Y este año cuenta con cursos en temáticas como Ingeniería, Derechos Humanos, Paz, Innovación y Salud, Sermudía y Tán, Esla Tecna, entre otros. Así que te invitamos de una manera muy especial a conducirnos sobre el tratamiento de perfil, profesional y formación académica por medio de nuestro pretende internacional. Escríbete para recibir una tesoría personalizada. Gracias. 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 Gracias.